podemos ser bonos, es más, toco el día trece de agosto, el trece de agosto voy a tocar en Chiles Barro, yo sí toco, yo sí pongo la música a todo volumen, me gustaría que fueras, me gustaría que fueras, me gustaría que fueras, si te gusta el robo ochentero, noventero, pues adelante, y ahí voy a estar tocando, yo sí toco, nuestra época, sí, claro, sí, claro, y bueno, aprovecho también la invitación, voy a producir todo lo que es el Festival del Terror en Real del Mundo, seguramente lo has de ver. Ya fui, de hecho, ya fui, el año pasado, sí fue el año pasado que se hizo, conozco muy bien a Sebastián. Ah, ok, ya no está con nosotros. Ya no está con ustedes. No, no, desgraciadamente. Él fue el que me invitó el año pasado. Sí, ese. Buenísimo. También se los recomiendo porque de verdad sí da miedo, aparte de toda la producción que lleva. Sí, de hecho, de hecho, toda la producción era mía, este, a veces no me gusta mucho salir en eso, pero toda la producción que viste el año pasado era mía, y este año la mejor. La voy a mejorar, nada más que voy a tener un detalle muy grande que todos los jueves te había comentado. Sí. Todos los jueves, todos los niños de la calle, todos los niños que están en alguna institución de apoyo, ayuda, van a poder entrar gratis. Eso es una forma que quiero yo apoyar. Oye, y se me ocurre, bueno, no sé, sí, ya estoy aquí, ¿no? Ya me atreví a invitarlos, ya me atreví, ya, ¿qué más me puedo atrever? Que, pues, ella también pueda ser madrina y embajadora, este, de, de, del festival, y y estaría genial. Yo soy de Hidalgo.